Si le preguntas un chino, argentino o español, seguramente te dirá que conoce gran parte de su país o que ha ido de vacaciones a algún sitio del mismo. En el mundo entero existen ofertas y combos vacacionales para introducirte en todo lo maravilloso que te puede ofertar la tierra donde vives. Cuando yo era niña y mirabas de las vacaciones, entre todos los niños se preguntaban qué habían hecho. Incluso las tareas de mi asignatura de lengua española era hacer párrafos y escritos contando tus vacaciones. Ahí siempre estaba el niño que preguntaba a la maestra si podía inventar por qué sus vacaciones habían sido en su casa. Y entre todos siempre nos contábamos las verdades y en su mayoría te dabas cuenta que solo uno o dos niños habían visitado algún sitio fuera de la provincia y tres o cuatro fueron a algún parque, los demás, el centro de trabajo de sus padres, el barrio y su cuarto. Pero los niños éramos felices, aún con las ansias de conocer lo del otro aprendíamos a ser felices. Los cubanos no conocemos Cuba. Viajamos por Cuba porque alguien nos invita, alguien que normalmente no vive en Cuba o porque tenemos que resolver algún trámite o alguna consulta médica que solo la van a por ser la capital, realiza únicamente o agiliza. Los cubanos en su mayoría conocemos a veces otras partes del mundo antes para poder darnos el privilegio de conocer el nuestro. Decidí comenzar este videíto haciéndolo un recorrido por estas imágenes de algunos sitios en Cuba y les aseguro que casi todos los cubanos no conocen qué lugares son estos. Así que les invito a que se queden en mi canal para que realicen conmigo esta travesía y les cuento un poquito más del porqué de esto y les muestro todo el trayecto. ¡Gracias! Está interesante, ¿verdad? Pues les sorprenderá saber que yo, que me considero de las personas que quizás en su infancia fueron privilegiadas gracias a mi familia, no conozco ni siquiera un 80% de esas imágenes que acabamos de ver porque tristemente esa es la realidad de los cubanos, que no conocemos Cuba, que no podemos conocer Cuba. Ahora les voy a dar la bienvenida. ¡Hola, hola! Yo soy Sofía y les doy la bienvenida a mi mundo. ¡Qué alegría vernos de nuevo por acá! Hoy tenemos videíto nuevo y como ven, de lo que acaban de, les acabo de poner ahora, va a ser sobre viajar en Cuba. Vamos a ver cómo comenzó esta travesía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ay, que hace ella así con esa toalla, se va a bañar, pues no, es que aquí son las 4 y media de la mañana y hace un frío que estoy tiritando, bueno, también yo soy un poco friolenta el cafecito me queda muy rico, miren, tomen café, mmm, que rico nada, quédense por acá, que hoy amanecimos temprano, vamos a ver por qué amanecimos temprano así que tienen que quedarse aquí conmigo, les voy a hacer un vlog vamos a ver a dónde vamos y espero que les guste el videito suscríbanse, acuérdense de suscribirse nos vemos me siento bien con la ropa que traigo puesta, así que se las voy a mostrar y ya se acabó el modelaje, estoy feliz porque estoy engordando aún no saben para dónde voy, ya verán salimos aproximadamente a las 10 de la mañana, les cuento que vamos hacia La Habana un viaje a La Habana en carro oscila entre las 7 y 8 horas, independencia mucho de la velocidad que tome el mismo de todas las provincias que les conté al principio, les cuento que para llegar de Camagüey a La Habana se debe pasar por Ciudad de Ávila, Santi Espiritu, Cienfuegos, Matanza, Mayabeque y La Habana las maneras de viajar desde esta provincia hacia La Habana son por tren, por avión, por guagua o por carro ahora, ¿qué sucede? el tren tiene un precio asequible pero no sale todo el tiempo y muchas personas tienen temor a viajar con él, aunque ya el tren está bien, está perfecto y hay muy buenos comentarios de los buenos servicios que brindan pero tienen temor que porque en algún momento la calidad del mismo no era la mejor incluso había diferencias que las hay todavía de acuerdo al costo es decir, mejores servicios y mejor calidad del vagón de acuerdo al precio otra de las formas de viajar en el transporte público son las guaguas que aquí le decimos la yutón que antes costaba un valor de 106 pesos cubanos a juzgar por el salario mínimo y común de los cubanos en ese momento era un precio bastante caro hoy la tarifa es de 180 pesos cubanos pero aún siendo más asequible que el transporte privado la mayoría de los cubanos no podemos viajar de esta manera estatal cuando quisiéramos ¿por qué? porque producto del problema que tenemos con el combustible pues escasea el servicio es decir, no siempre tenemos la posibilidad de poder reservar para este medio de transporte debemos estar prácticamente pescando, sería la palabra en cuando hay un hueco y cuando hay una oportunidad para poder viajar además de la corrupción que se hace internamente donde a veces vemos guaguas que nos dicen, nos explican que están llenas y cuando vemos, vemos más de 20 asientos vacíos ¿y qué pasa con esto? pues nada en el camino los choferes se dedican a recoger personas y les cobran mucho más caro otro de los medios de transporte público es el avión aclarar que para viajar interprovincial en Cuba no hace falta pasaporte solo con su carne de identidad puede hacer la reservación en las oficinas que estén destinadas para esto que antes tenía un valor que oscilaba es decir, el costo del pasaje oscilaba entre 148 pesos y 165 de todas formas no todo el mundo sacaba pasajes en avión no sé si por el desconocimiento del mismo es decir, del costo que era o por miedo pero simplemente si te ponías a analizar más o menos el costo de la guagua variaba la guagua es el bus variaba más o menos sobre el mismo precio del avión aclarar que muchos cubanos nunca han viajado en avión el precio hoy del avión se encuentra en 600 pesos y obviamente nadie compra el pasaje o por lo menos no la mayoría y también tomar en cuenta que se restableció este servicio hace muy poco ahora paramos aquí en un servi un servi es como un centro no sé si, bueno, en todos lados se debe llamar servi que se paran los carros así que es una parada para poder llegar y llenar los autobuses, los carros los medios de transporte con combustible ¡Ay, mi amor! esto antes era en Seussé es decir, aquí hay unas tiendecitas que antes eran en Seussé y las personas cuando venían por la carretera pues podían comprar el alimento que querían o el alado o las cosas solo les contarles que ahora todo es en MNC a ver si no no ven la tienda esta es la tienda y estos son más o menos los productos que hay muchas bebidas alcohólicas y bueno, realmente lo podemos comprar ahí porque no vengo a MNC por último tenemos los viajes particulares que la mayoría de los cubanos ven como una opción claro, la mayoría de los cubanos que tienen las posibilidades uno, o que tienen el carro en medio del transporte como es ahora este mi caso que estoy viajando dos, que tengan el dinero ¿por qué? es que es extremadamente caro poder viajar en carro antes costaba 100 Seussé que venía siendo 2.500 pesos no se imaginan ustedes cuántos salarios necesitaba una persona para poder reunir el dinero para poder viajar a La Habana hoy oscila en los 20.000 o 30.000 pesos cubanos que si lo ponemos a convertir entre el precio que está el dólar en la calle es decir, en el mercado negro pues nos vendría costando alrededor de 150 a 200 dólares ya van notando un poco por qué no podemos conocer toda Cuba hay otras opciones de alquiler de carro al estado que no son asequibles para nosotros los cubanos y normalmente lo hacen las personas que ya viven afuera es decir, fuera de nuestro país que traen el dinero y tienen la posibilidad de poder llevar a sus familias con estos carros alquilados vale recargar que las personas que tienen carro como es el caso de mi familia tampoco la tienen tan fácil el precio del combustible está por el cielo pero además escasea las colas por combustible son inmensas entonces para estas personas viajar también viene siendo un lujo solamente se puede hacer para cosas totalmente necesarias no es una cosa que puedas darte las oportunidades de ir de vacaciones cada vez que lo desees bueno, aquí llegamos al sitio donde almorzamos les cuento que yo no viajo a La Habana hace como 3 años y antes cuando tú pasabas por la carretera había lugares, negocios como paladares que se destinaban para esto que en el caso de las guaguas estatales tenían convenio con los choferes y bueno, las guaguas paraban y tú almorzabas ahí y bueno, si ibas particular también podías almorzar en estos lugares un precio bastante módico en ese circulito rojo que ven ahí se encontraba una muchacha vendiendo unas cajitas con un combo de alimentos para almorzar son fincas que tienen convenios con el estado donde se dedican a vender estas cajitas estos productos de alimentos como pueden ver, esta tenía yuca arroz con grío moros y cristianos como ustedes le llamen carne de puerco ají y ensalada de pepino y col el sabor estaba bueno y bueno, esta era la oferta que ustedes ven más o menos oscilaba entre precios de 250 pesos y 350 esta fue únicamente la oferta que nos encontramos por el camino para poder almorzar y Ahora llegamos a Tahuasco, Tahuasco pertenece a Santiago Espíritu Es sorprendente como el cubano se revienta la vida muchas veces para hacer una cola Para tratar de conseguir estos productos y te encuentras aquí en gran cantidad A veces se crea una frustración muy grande entre pensar a quien culpar Porque si te topas con este tipo de personas, estas personas te dicen que también se están ganando la vida Y es verdad que en Cuba es complicado ganarse la vida Pero a mi entender realmente es muy abusivo lo que sucede con el tema de los revendedores de este tipo No es justo que las únicas galletitas que hay, el único refresco que hay Te lo encuentres aquí, en estos lugares Y que además de eso, te encuentras en instituciones como son estas del estado Totalmente vacías, sin ningún producto, sin ningún servicio Cuando llegamos a este sitio te topaste con las personas, es decir, con los padres Que decían cosas como que, ay las galletitas que no las puedo comprar a mi niño están acá Yo me indigné mucho porque realmente tenían todo tipo de variedad Y muy, pero muy, pero muy caro Costando un paquete de galletitas de los pequeños De los que tienen 4 galletitas o 6 galletitas 500 pesos cubanos Y considero que si deberíamos hacer conciencia Yo sé que es muy complicado Que hay mucha necesidad Pero realmente creo que no es justo Y no es necesario No voy a decir que hay otras maneras de ganarse la vida Porque aquí las maneras son complicadas No voy a decir, voy a quitar el ganarse la vida No voy a decir que hay otras maneras de trabajar, aunque las hay No voy a meterme en ese tema Porque realmente esto, creo que es un problema realmente gubernamental Que no ha solucionado esto Y además de la inflación tan grande que tenemos nosotros en nuestro país Pero es muy triste ver estos productos que para colmo los venden en las tiendas de MLC Que casi todos no podemos comprar en las tiendas de MLC Entonces para poder adquirirlos en moneda nacional Por medio de estos revendedores Te percatas que el valor es sumamente exorbitante Y esto pasa principalmente por el costo que tiene el dólar en el mercado negro Donde el gobierno debería parar esta situación Y buscar un mecanismo en contra de esta inflación Estamos en el kilómetro 59 Y hay bocadito de cerdo Que rico Debe estar carísimo con carajo 300 pesos cuadro Está rico, 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 rico Y el hombre es muy agradable Bueno ahora estamos en el kilómetro 59 En la cafetería o el service perteneciente al mismo Esto era del estado Y también pasó a una colaboración O en conjunto con los particulares Ustedes pueden estar viendo aquí Los precios exorbitantes de los que ya hablamos Que venden los particulares Y no sé cómo el estado lo permite Por Dios Alquila su local Y permite este tipo de precios Ahí creo que lo más barato es el café Que estaba bastante bueno Y bueno les cuento que antes Esto estaba repleto Y que había muy buenas opciones Para nosotros los cubanos Cuando veníamos de paso Y bueno esto es lo que tenemos ahora Aquí vamos para el baño El baño cuesta aquí 5 pesos cubano Que antes costaba 1 peso cubano Y el costo de este servicio Es decir de ir al baño Estos 5 pesos son Porque los baños deben estar higiénicos Y además de eso Por un pequeño papel sanitario Que casi nunca te dan Además que la mayoría de las veces Todos los lavamanos no tienen agua De verdad no sé dónde estamos Pero todo está muy bonito Parece que esto es algo Que hicieron nuevo O que ya existía Pero yo nunca había visto Que debe pertenecer Algo al turismo Es un service muy lindo Y tiene este espacio así bonito Miren esas caseticas Y tiene como gallinas Y un gallo ahí de estatus Muy lindo Aquí llegamos ya en la noche A un conejito Ya casi estamos en La Habana Esto era otro de los sitios estatales Donde las personas Se paraban para comer Para merendar Y les confieso Y les confieso que no hay nada Hasta aquí el videito de hoy Suscríbete para que no te pierdas mis videos Y para que puedas ver Qué tal mi paseo por La Habana Comparte para que creas que estás familia Y comenta todo lo que desees Y la que no hay nada Y listo